Os voy a presentar nuestra base anti-raideo que se ha montado la tribu porque yo he estado ausente Pero la pedazo de base que se ha montado no es normal Bueno, aquí están las tres puertas de seguridad para que nadie entre, pero bueno Hay que tocar la puerta para entrar Aquí ya están los picharracos para cuando si alguien se cuela, pues que los ataquen Y aquí tenemos nuestro propio sistema de alcantarillado, como así decirlo, es broma De fontanería, y llega agua Bueno, ahí me llega agua, bueno, ¿qué tenemos agua arriba? Bueno, vamos para arriba, vamos a subir para arriba Y vamos a enseñaros la chicha Vamos, aparcate, aparcados Ahí ¿Ves? Aquí está el agüita, no sé si esto es el agüita Bueno, pero aquí sí está el agüita Aquí ves, aquí ves, llega y te va el agua Bueno, voy a enseñar mi personaje Aquí La barba me la pintaron a ellos O sea, yo llegué y me encontré la barba pintada El traje me lo he pintado yo así azul La base es muy colorida La han pintado así colorido, bueno, esto es una puerta, no pienso abrirla Porque si no me caigo Antes casi me caigo en una y me he cagado Bueno, aquí tenemos nuestros propios animalitos Y aquí se han dejado un hueco, tío Pero podrán haber construido bien Qué gente esta, de verdad Bueno, aquí tengo mi bunker Este es mi bunker Yo me meto aquí y ya está Por si viene alguien, pues Yo me quedo aquí encerrado Y ya que los demás ataquen Yo me quedo aquí Bueno Mirad El quecha este Yo venía aquí y ya estaba el quecha aquí metido Y le han puesto encima el pobrecito Y pobrecillo, hombre Desde aquí si no subimos el quecha Pues tenemos unas vistas preciosas de todo Bueno, esto es nuestra base antirraidea Por así decirlo O sea que Ahí con las torretas y todas guapas Aquí te flama Mirad Las torretas y todas guapas Bueno Ahora vamos a la chicha, de verdad Ahora vamos para adentro Vamos para adentro Así decirlo Que tiene dos o tres plantas Creo Esto con bate Un puto bateillo Este es mi trono, chavales Aquí es donde me pongo yo a cagar Cuando veo que no atacan Y aquí me quedo yo Bueno Como veis La base es todo colorida Y bueno Empezamos de abajo Porque yo no es que era paso de un parrio Pero bueno Empezamos de abajo Y Tiene doble puerta Voy a subir, aclaramente Aquí está mi colega Aquí Que se ha emborrachado Y se ha quedado aquí De unos cuantos Aquí el salmo Está Vamos a ver lo que tiene el salmo Dijo puta Este me mató Este fue el capullo Que me mató En el vídeo anterior Este fue el capullo Bueno Aquí está todo Lo que se dice La herrería Pues El La mesa química De todos los sitios Y aquí Aquí tenemos Unos cuantos maricos Con cositas Que no la voy a enseñar Bueno No la voy a enseñar No voy a ser que Que la tribu Rival Lo vea Y no quiero atacar Bueno Nos va a atacar igualmente Pero nosotros Lo vamos a raidear Antes Que hoy Quiero hacer un raideo Y a ver si se conecta Dragon Que está arriba Ahí durmiendo En el capullo Y a ver si se conecta Y eso Y hacemos raide Y bueno Aquí tenemos Un bajarito Un bajarito Saludo a la cámara Pero Y bueno Aquí tenemos La torreta Por si ya bien Consigue entrar Pues Que los Mata Lleva Y Aquí tenemos Otro este Y bueno Bueno Seguimos Para arriba Vamos Para arriba Que os vaya Unas pedazas De bases O sea Aquí para dormir Sabes Todo lo demás Esto es lujoso Menos la cama Que esto es fea Sabes Para dormir Y ¿Dónde está el Grau? Aquí mira Aquí está Dragon Saludo a la cámara Tío Que bonito Vamos a ver Te voy a robar algo La verdad es que tiene Si estás viendo esto Ya sabes que soy yo El que te ha robado Pero No te voy a robar nada Porque no No tiene nada feo Bueno Esto que es Esto Esto es un trofeo Tío Estos son nuestros trofeos De batalla Mira los trofeos Estos guapos Que os flaman Y esta es nuestra Nuestra borraca Nuestra borraca Tó fea Mira qué fea No, 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 chico Ya Otra torreta Pues si llegan a subir Aquí arriba Pues que sigan muriendo Nuestras cajas fuertes Aquí Otra herrería La otra mesa De esas Y O sea Mesa de trabajo De esas Y Poco más No sé Qué más enseñaron O sea Aquí más cajas fuertes Con más cosas dentro Todo pintado Todo colorido Porque la hora ha sido La hueva a esta gente Pintarlo No lo sé O sea Ya que hemos hecho Todo Vamos a dejarlo Único Seguimos subiendo Yo creo que ya Arriba está La azotea Por supuesto Está la azotea Y aquí pues No sé Yo quería subir Arriba Bueno Aquí tenemos Más O sea Ya tenemos Más torretas Para que nadie Siga penetrando O sea Tenemos aquí Unas 8.860 Torretas Es broma De un montón A ver si me deja Subir Aquí Ahí Sin caerme No me deja No me deja Bueno Pues miramos De aquí Tiene unas cuantas Torretas Bastantes La gente Del antiguo No se calla Y Ya está O sea Ya no sé Qué más enseñaros La pedazo De base Que tenemos aquí Montada Vamos a verlo Con Cámaras libres A ver si lo podemos Ver a la lejos Un pedazo De base Y No sé Qué más Voy a bajarme Abajo No quería Hacer eso Quería Bueno Sí Vamos subiendo aquí Y de aquí La miniatura Ahí 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 Si se queda Quieto El que sale Vale De aquí Cogida Ya está La miniatura Y ya está Esta es nuestra Buñetera base A tope Power Y bueno Pues ya Esto pues Espero que Os den una cuanta idea De Para hacer una base Para vosotros Así Tengo Guapa Tengo Flama Como esta A ver si me puedo subir aquí A la escalera Esta Ahí Otra torreta más Apuntado entre los ojos Por si No 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 Si es que corro Va No pasa nada No me he muerto Bueno Ya está Ahora no puedo subir Muy bien Muy bien Fuki Te has quedado aquí abajo Bueno ya está Ya llamaré a alguno Para que me Para que me suba Para arriba Aunque no sé si puedo No No me han puesto escaleras Lejos de puta Bueno Ahora cogeré algún animalico De estos aquí de fuera Y me subiré para arriba Y bueno Así que ya está Pues aquí Os dejo ya Como Tío Que me he rayado Que no puedo subir para arriba Cojones Va Ya está Da igual Y ya está Pues aquí está Nuestra pedazo de base Antirraideos Que espero que os guste Y que ha dado alguna idea De cómo hacer alguna base Sin Tu guapa Tu flama Y que os sea Una buena recomendación Esto Así que Un me gusta Una suscripción Y un poco más Y ya está Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós